Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, hoy, hoy Hoy lo primero de todo chavales, mirad el eco que hay en esta casa, vale Antes de nada quiero que peguéis un pequeño vistazo al piso donde estoy, vale Porque no estoy en mi casa No estoy en Andorra, no estoy en la casa de siempre Muy pocos seréis los que os acordéis de este piso O sea, aquí fue donde yo empecé en Youtube Donde yo empecé a grabar, donde empezaron los primeros vídeos Aquí le hice la primera broma a Neus En la que Neus enfadaba tanto que destrozaba un portátil contra el suelo Que por cierto, aquí tenemos la marca de ese portátil, vale Aquí tenemos la marca del portátil Estoy muy contento de poder grabar aquí, vale Porque este piso no era nuestro Este piso era donde vivía mi madre Y cuando yo ya me fui, hubo muchos problemas con este piso En plan, no sé qué del dueño, no sé qué historia subo Y mi madre se tuvo que ir del piso Y ahora, años después, vuelve a ser nuestro Es de mi madre ahora este piso Y estoy súper contento porque es aquí donde empezó todo Y ayer me vine aquí para pasar unos días aquí Me han entrado muchísimas ganas de grabar Gracias a esto, porque mirad Habla gente que no se lo crea Pero aquí no eres una estabilación Vale, ahora está un poco vacía Y cuando yo grababa está un poquito más llena Pero oye, que sí, que es la misma Así que hoy, rememorando viejos tiempos Vamos a volver con una de las bromas más tochas Que posiblemente vaya a hacer en el canal O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil, vale Lo primero de todo, no le hagáis caso a cómo está el piso Porque mirad, duermo en el suelo Tengo aquí las casas de los perros Los transportines que he usado como caseta Tengo una tele en una mesa Estamos en proceso, vale, estamos en proceso Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es Vamos a vengarnos de Julia Vamos a vengarnos de mi hermana Los que no lo sepáis Julia el otro día me hizo una broma En la que me hacía creer Que estaba en la cama con Logan Sí, con Logan, mi amigo y vecino de Andorra Es en la cama con mi hermana Esa fue la broma Fue muy graciosa Nos reímos todos Y nada, aquí estamos hoy Así que creo que como la broma fue muy fuerte, ¿vale? Creo que fue más que una broma Fue una putada Tengo que devolvérsela con algo del mismo calibre O sea, ahora no puedo ir yo Y hacer una tontería Porque no, no puedo, tío Es que me niego Así que hoy vamos con una broma fuerte A la antigua usanza Y que posiblemente ya la hayáis visto Porque la broma que yo voy a hacer hoy A mí me la hicieron hace dos años Y me cagué las patas abajo Y nunca mejor dicho Literal Literal que me cagué las patas abajo O sea, cogí todo lo que había en mi interior Todo, 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 todo Se me fue para abajo del intestino Y lo solté por el culo La cosa es que hoy he invitado a Julia a desayunar Porque ayer me dijo que quería grabar un vídeo Y como yo tengo la cámara Yo tengo el portátil Pues le he dicho Oye, Julia, ¿por qué no te vienes a casa? Desayunamos tranquilamente Y grabamos tu vídeo y lo que tú quieras No creo que sospeche de absolutamente nada Porque viene por ella misma O sea, viene porque ella necesita algo No porque yo la haya invitado Y ese es el punto que yo voy a jugar a mi favor Y en su contra, ¿vale? La cosa es que no me voy a arreglar más Vamos a meterle laxante en la bebida a Julia Voy a hacer que Julia se cague las patas abajo Pero, 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 pero Yo sé que esto Porque yo ya lo he vivido Y no es nada agradable, ¿vale? No es nada agradable Es algo que se pasa muy mal Yo me tuve que tomar un montón de Fortasec Eso que te caga las cacas Una dita súper blanda Que te corta las cacas Una dita súper blanda Durante bastantes días O sea, yo lo pasé realmente mal con ese vídeo Así que lo que voy a hacer Es hacerle creer a Julia Que hay laxante en la bebida Vamos a jugar con su cerebro Vamos a jugar con su mente Voy a hacerla hacia su cerebro Y eso es lo que le voy a hacer en el cerebro En la cabeza Se la voy a estrujar Y voy a hacer que crea Que se está cagando Pero realmente No habrá bebido nada de laxante ¿Vale? Este día es súper familiar Todo estará en su cabeza Todo estará en su interior Y con que sea un poquito aprensiva O incluso hipocondríaca Creo que podemos tener una reacción brutal ¿Vale? A mí me lo hacéis Y te prometo que yo empiezo con la paranoia Y yo acabo cagando la vida del tren Os lo digo así Porque yo soy así Yo soy muy hipocondríaco Yo soy muy aprensivo Y todavía me dicen que yo me he bebido Un litro de laxante Y no me lo he bebido Y yo me lo creo Así que no voy a enrollar más Julia ya debe estar de camino Este es el desayuno que le he comprado a Julia Le he comprado este cacaulat Que es lo que le gusta a ella Y algo de comer ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Porque no he comprado solo un cacaulat He comprado dos hermanos Voy a hacer un vídeo En el que lleno este cacaulat De laxante hasta arriba Pero realmente El cacaulat que va a beber Julia Va a ser este Vale Pues eso es lo que vamos a hacer Ahora voy a coger el móvil Voy a grabar un vídeo Y cuando ya haya terminado de desayunar Vamos a enseñarle el vídeo Donde... Donde le metemos el laxante Y vamos a ver cómo reacciona La cosa es que el vídeo se lo voy a enseñar Cuando estemos en la calle ¿Vale? Yo no voy a decir de ir a la calle A comprar cualquier cosa O lo que sea Porque creo que tiene más emoción Porque imagínate ¿Vale? Yo te he hecho laxante aquí Porque si tú estás en casa Y te entra pues lo que viene a ser Ganas de cagar Pues te vas al lavabo Y ya está Y haces tus cosas Pero si estás en la calle Ahí es cuando se complica Tú imagínate que Julia Empieza con la paranoia De que se está cagando Y tiene que ir a un bar O tiene que ir a... Dios no sé Puede ser muy grande Claro Tú imagínate que Estás en la calle Y tienes que irte a cagar al campo Yo... Eso es evidentemente lo que me pasó Vale Julia ¿Tú te acuerdas que tú hace poco Me hiciste una broma En la que te acostabas con Logan? Fue muy graciosa Y todos nos lo pasamos muy bien En especial tú Pues ha llegado mi venganza Y tú A ti que te gusta mucho El cacaolat He pensado en echarle Un ingrediente secreto Que lo mismo mejora el sabor Ya te digo que la chica de la farmacia Me ha dicho que con tres gotas Tu estómago podía verse resentido Pero nosotros vamos a probar cinco A ver qué pasa A ver, a ver Y si no un chorrito Que siempre va bien Eh... Sí que es verdad Que yo pensaba que iba a caer a gotas Julia Pero lo mismo lo cae a gotas Y me puedo pasar un poco Ay... También te digo Que para la cantidad que hay Exacto Lo mismo un poquito más Sí No es mucho Ya está, ya está No quiero abusarlo Ya sé que encima te dé pasar algo malo Claro Y tengamos que acabar en urgencias Te lo voy a cerrar bien Te lo voy a mover Para que puedas tú sentir bien Bate, que bate, que bate Y que la próxima vez Que me quieras hacer una broma Te lo piensas, campeona Vale, chavales Pues ya tenemos el cacaolat El bueno En el que no tiene nada Lo voy a abrir Para que, claro Cuando yo le enseñe el vídeo ¿Sabes? Tiene que estar la... Uh, súper inteligente Bueno, chavales Que yo soy aquí el rey de las bromas Que ahí le llaman ando con chiquitas Así que nada Ahora lo único que queda es esperar Digo lo que sea Esconde aquí el cacaolat Ah, sí, es verdad Claro, cabrón Soy una miedo ¡El rey de las bromas! Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo no me niego a aprender Yo siempre quiero mejorar Quiero subir mi nivel Vale, sabéis Julia acaba de picar al timbre, ¿vale? Le ha abierto Debe estar subiendo Vamos a empezar ya con todo Vamos a dejar la cámara Aquí da igual ¿Tienes que no tengo ningún tipo de móvil en la casa? No, y que además Como sabe que viene a grabar No pasa nada Vamos a dejar la cámara aquí Vamos a ver cómo se ve Voy a abrirle ya la puerta a Julia Y vamos a ver qué pasa con ella Estoy muy nervioso Ya lo digo Estoy muy nervioso Pero bueno Y estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Ya está Le he dicho que le he dejado a mí Con el agua Escúchame, ¿qué quieres grabar? Eh, lo del casar, matar Vale Eh, escúchame Yo lo que sí que tengo que hacer es Eh, tengo que ir a comprar una cosilla a la farmacia Y yo me quiero comprar el ordenador Que os lo he dicho ¿Alguien que desayunemos nos vamos Y lo vayan a grabar cuando volvamos? Sí No, seguro Mientras grabe el vídeo No os he ido a ir a desayunar Pero te he comprado esto Bueno, yo me voy a beber esta hora Te he comprado lo que tengo Eh, mira yo que lo tienes que ir a tomar Mira yo que lo tienes que ir a tomar, eh Mira yo que lo tienes que ir a tomar Que te he comprado muy difícil Solo vas a ver Pero es nuevo Sí, sí, claro Claro, coño Ah, vale No os iba a poner un vaso Pero al final le he dicho Ya pensaba Como yo chumpe la serie no me voy a beber Ni de coña No, exacto Es demasiado Es demasiado culpulosa ¿No te has sentido nostálgica De entrar aquí Después de tanto tiempo? Que me da igual la vida, eh ¿Por qué? Pero porque yo solo vine Una vez Yo antes he dicho Me acuerdo que fue a hacer la vaga A cagar Y me dijiste ¿A cagar? Sí Y me dijiste Madre mía Es que ha tardado dos segundos Bártelo, bártelo, bártelo Cágalo, cágalo, cágalo Cágalo, cágalo Ya, que me voy a comer chocolate Te para Te lo vas bien No te puse que se lo va parando Voy a hacer carta 20 minutos después Julia ¿Estaba bueno el desayuno? ¿Te ha gustado? He acertado con los wikis Te has pesado, eh Última que te pregunto Vas a ver si ha acertado Vale, Julia ¿Qué has hecho yo? Tengo que enviarte una cosilla, ¿vale? Tienes el airdrop Sí, lo tienes aquí, mira ¿Tienes el airdrop ¿Tienes el airdrop? Pero no lo puedes Acéptalo Pero no lo puedes ver, ¿vale? Todavía ¿Qué has hecho? Solo te voy a decir una cosa Sabes que te he dicho Que tenía que pasar por la farmacia, ¿no? Sí, claro Era mentira Porque he pasado antes De que tú vinieras Y ahora cuando yo Retome la carretera Quiero que te veas el vídeo Y me dirás que te parece ese vídeo, ¿vale? Ahora que estamos en la carretera Ya puedes ver el vídeo Quiero que lo veas Lo escuches Y reacciones No No se lo has echado ¿Ya te digo que la chica de la farmacia Me ha dicho que con tres botas Tu estómago Podría verse Resentido Pero no te lo hago Probable cinco A ver, ¿qué pasa? A ver, a ver Es un chorrito Que siempre me va a miedo ¿Eres tonto? No, no me lo has dado, ¿verdad? ¿Te has sentado bien el que se habla? Sabes que me lo he bebido Y me puede pasar algo, ¿no? A mí me dijo la tía No hace gracia De la farmacia Que con tres botas Me dice Ten cuidado Porque le expliqué Porque era para un vídeo Y me dice Mira en la cara Mira en la cara No te... Es que Me dijo Que con tres botas Pero la gracia ¿Dónde está? La gracia ¿Dónde está? Es que te acuestas con Logan Esa es mi venganza, chaval Ya, pero yo no te hago nada malo Para tu salud Que no tiene ni puta ¿Qué eres gilipollas? ¿O qué? Escúchame Quiero que me digas Como te encuentras ahora mismo ¿Bien? Pero me puede pasar algo Claro que te puede pasar Es que se te va a reventar el estómago Y te hace gracia No, ahora no me hace gracia Me hace gracia Cuando estés cagando en la vial Que tú encima sabes Que siempre me duele el estómago Y vas y me haces eso Ahora te va a doler un poquillo más Que me puedo morir por tu culo He bebido mucho cacao Y así ya lo he visto Si te me pido media botella Que si no entiendo Que es que no tiene gracia Tú vas a dejar de grabar Es que no entiendo No tiene gracia O sea, para ya Bueno, pues que parece grabar Porque ya ha dejado de hacer gracia Yo te voy a decir una cosa Yo iba a echar tres gotas Y les me ha dicho Echale tres por mí Para ya, para Ahora mismo a las 14.08 ¿Cómo te encuentras? Yo con ganas de meter Una hostia Cada uno Y de cagar El culo como la tiene De verdad Situación anal Yo le dije Estomacal Parrigal Está empezando como notar sudores Yo sé que como pase algo por tu culpa Te vas a enterar ¿Estás sudando o no? 14.09 ¿No estás sudando? Situación anal Tiene un poquillo la frase Sí, porque me estás poniendo nerviosa ¿Y tú quieres parar? Es que todo lo digo en la cámara en mi cara ¿Te he echado algo, no? ¿Por qué era lo que te he echado, Julia? Que no, pero ahora es de verdad No me hace gracia Porque me estoy empezando a encontrar mal Y me... ¿Eso me pasó a mí? Que tengo ganas de vomitar Pero que no me estoy cagando En serio, porque me encuentro mal Y que tengo ganas de vomitar ¿Por qué te he echado casi media botella de laxante en el cacolac? Por eso tengo ganas de vomitar Llévame a casa ¿Pero por qué te voy a llevar, Julia? Porque sí, porque sí Que me quiero ir a casa Pero que no te puedo llevar a casa Porque me da igual lo que pueda, no puedo Me quiero ir a casa Sí, es que encima Quiero grabar y ahora por tu culpa no voy a poder Porque te estoy diciendo que me estoy encontrando mal Y tengo ganas de vomitar Y no me hace ni gracia Tú mismo, ¿eh? Yo no sé si vas a llegar, pero bueno No vale, da igual Me bajo aquí ¿Qué te va a bajar aquí? Que sí, que me bajo aquí ¿Por qué? Porque me estoy encontrando mal Y me voy a salir ¿Por qué te vas a bajar aquí? Que se ha de echar laxante ¿Dónde vas? ¿Pero dónde va esta niña? ¿Que se está cagando ya? ¿Pero cómo se va a cagar si no le has echado nada? Pero que eso Que esa sugestión Que esa sugestión Que ya empieza a pensar Que se puede cagar, se va a cagar Que yo ya me estaría cagando Julia Julia ¿Está bien? ¿Qué te vas de grabarme? No me estás haciendo gracia Escúchame Está bien Te estoy diciendo que me encuentro mal Me estimaré a un Te pasa ¿Qué me has envenenado? Estoy mareado Y no sé Algo raro ¿La barriga la tienes bien? No, tampoco Pero no me estoy cagando Escúchame Fuera la coña Pues para hablar de preguntar lo mismo Te estoy diciendo que no Que me encuentro mal por tu culpa Que me has envenenado Que no te has envenenado Y me va a pasar algo ¿Qué te va a pasar? ¿Qué quieres que te va a pasar? Me está diciendo que la he envenenado Que la he envenenado Que la he envenenado Vale, chaval Se está empezando a paranoia Se está empezando a paranoia Mira, detrás de las palmeras Creo que también tienes un huequito Por si te apetece hacer tus cosas Yo me voy para el coche Cuando estés lista Ya vienes Yo creo que se está autoconvenciendo Ella misma Que no se está cagando Y está muy blanca ¿Salimos ya y le decimos que es una broma? Le está diciendo que vaya al lavabo Creo que voy a cortar ya la broma Porque creo que se está rayando demasiado Vale, creo que se está rayando Así que voy a ir Y le voy a decir que es una broma Vale Vamos a ver cómo reacciona Julia La última vez que te lo digo Porque ya nos vamos ¿Ves al lavabo? Y a ver que es Vale Julia Escuchame Primero que pares de grabar Y segundo Me encuentro mal Y no me estoy cagando Dile una broma Que tengo ganas Que tengo una cabeza Y me mareo Julia Esto era una broma Y no te hemos echado nada de la exante Habían dos botellas Habían dos botellas De cacaolat Y en una Así que hemos echado la exante Pero hemos tirado Fuera coña Si te hubiésemos echado La cantidad que has visto en el video Literalmente Te hubieras cagado ya Estarías ya Con el culo en el suelo Pero que me encuentro mal Me estoy mareando Mira por qué es psicológico Es psicológico Es que seguro que me estáis engañando Para que ahora piense Que no me habéis echado Y para quien no diga Ya está Pero que no te he envenenado Que no te he hecho nada Y tú ya mandame aquí envenenador Que no te he hecho nada Que era una broma Que era una broma Tú también cosaste con Logan en la cama O era una broma Mira cómo se ríe Mira cómo se ríe ¿Te la has querido de verdad? Sí Y es que todavía me lo pienso Vale chavales Solo quiero que veáis El poder de la mente Y lo que hace O sea Realmente no ha tomado nada Se ha tomado un cacaolat normal Pero por la paranoia Que le hemos metido Sentía como si se hubiese metido Dos botellas de laxante Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí la bromita A Julia Que no va a quedar No sé Tú cada vez que me hacéis algo Yo lo triplico Pues tú Y tú Yo te voy a hacer una cosa No, no Es que te lo digo yo Tú sé que te vas a cagar Vale chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale like Compartir Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós